¿Qué es la Convención Americana de Derechos Humanos? La Convención Americana de Derechos Humanos, una de las disposiciones más importantes que tiene, además de los derechos que los Estados nos obligamos a respetar y garantizar, es la posibilidad de que los individuos, grupos de personas o organizaciones no gubernamentales reconocidas legalmente en algún país miembro de la OEA, pueda peticionar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es uno de los órganos que regula el Pacto de San José de Costa Rica, por peticionar ante la posible violación por parte de un Estado de algunos de los derechos consagrados en la Convención. Esta posibilidad de denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene algunos requisitos previstos expresamente por la Convención, entre los cuales, por ejemplo, los más importantes es que previamente a acudir a este organismo regional se deben haber agotado los recursos de jurisdicción interna que prevé el país. Esto es realmente importante tener en cuenta porque el primero obligado a satisfacer y a respetar los derechos somos los propios países. Por eso la Convención es muy clara cuando establece que la competencia de los órganos, tanto de la Comisión y fundamentalmente la Corte es subsidiaria, es complementaria a las jurisdicciones internas. Por eso son los propios órganos del país los que, primero, deben dar respuesta satisfactoria frente a la violación de un derecho. Cuando se han agotado esos recursos, con su defecto, cuando un retardo injustificado o se carece de recursos, entonces recién ahí se puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de un plazo de seis meses, desde que se ha notificado el agotamiento de los recursos internos, con un informe detallado de los hechos, no es necesario contar con patrocinio letrado. Y fundamentalmente otro requisito importante es que el hecho que se está denunciando no haya sido denunciado frente a otro comité internacional. Esto se denomina ausencia de litispendencia. Es decir, que frente a un reclamo internacional podríamos acudir ante distintos comités u órganos internacionales, especialmente aquellos contemplados desde el Sistema de Naciones Unidas. Y quiere evitar, con este requisito, lo que se quiere evitar es duplicar procedimientos, fundamentalmente evitar resoluciones contradictorias. Es uno de los requisitos para acudir a la Comisión Interamericana y que la Comisión declare admitido esa denuncia, es precisamente no verla denunciada frente a otro comité internacional. Sin dudas, es una posibilidad muy importante que nos otorga el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que frente a las violaciones cometidas por los Estados, si no se falta respuesta, vamos a acudir a un organismo internacional en busca de esas respuestas no contestadas por parte de la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana 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 La Comisión Interamericana